A un analista de lujo, el señor Roberto. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Me voy a reconocer que un poco conmocionado porque fue muy fuerte el alegato de Cristina y me parece que terminó donde tenía que terminar, que está siendo responsable a ese tribunal de lo que le ocurrió. El intento de atentado del primero de septiembre. Parecía, sí, era muy fuerte y fue como un quiebre brutal. Una vez que lo lanzó, ahí fue... Bueno, es que si uno... A ver, esto empezó hace mucho tiempo. Se le ponen distintas chazas al comienzo del Lofer. Algunos dicen en el 2008 cuando el levantamiento del campo, otros lo ponen en el 2013. Claramente hace mucho tiempo que comenzó la persecución mediática, judicial sobre Cristina Fernández. Nunca había llegado a un periodo de sentencia como ese día. Ese día cuando Luciani termina, TN pone nuevamente, nuevamente, como dice Cristina, la única puerta de la casa de un político que se muestra es la de ella, divide pantalla, muestra la puerta de la casa, invita a ir a la puerta de la casa, y cuando vos lees los mensajes de los autores materiales del magnicidio, en ese momento ellos expresan su extorsión y qué sé yo. Es un momento cúlmine. Digo, recordemos que, además, yo le hubiera sumado, después de que se piden esos 12 años, aparece un legislador del PRO que dice que la pena no debe ser 12 años, sino pena de muerte. Absolutamente, sí. Es decir, se le dijo lo que tenían que hacer a esa gente, se le dijo lo que tenían que hacer, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Cristina, yo creo que hay autores intelectuales de distinto grado de este intento de asesinato, y que lo siga viendo, que estos discursos de odio de estos días posteriores son el pronegómeno de nuevos intentos, de nuevos intentos, sobre Cristina o sobre alguna otra personalidad o liderazgo del movimiento nacional y popular. Segundo, decir por qué habló Cristina hoy. Muchos decían, bueno, ¿por qué en el medio del alegato se va a sumar ella como abogada? Bueno, porque estuvieron silenciando el alegato de Beraldi, los medios de comunicación. Claro, claro. Como cuando está ella... Igual te cuento algo, Robert, perdón, eh, pero ni la Nación más ni TN pasaron nada en el alegato. Bueno, esa fue la respuesta de ella, pero obviamente va a tener mucha más repercusión. No, está claro, pero digo, digamos, no solo mienten y manipulan, sino también mienten ocultando, ¿no? Ocultan lo que pasa, es una... Ella los obliga a convertirse cada vez en peores medios, porque los obliga a convertirse en encubridores. Claro. Encubridores de lo que hace Macri y de las cosas que le hacen a ella. Después a mí me parece que ella, con mucha inteligencia, cuando tiene que decir algo, ella primero pone de relevancia tres mentiras, dice que van a anunciarlos por prevaricato, por esas mentiras, que va a hacer una denuncia internacional y que lo va a colgar para que todo el mundo pueda ver este juicio. Guarda con esas cosas, yo creo que Cristina no se resigna a la sentencia, y que sigue luchando con inteligencia y con enorme valentía. Le metió mucha presión. Le metió mucha presión. Es una nueva forma de decir, miren que ustedes no solo se van a comer un juicio por prevaricato, se va a enterar todo el mundo, van a quedar en la historia, y no en la historia dentro de 50 años, ahora no más, todo el mundo va a ver lo que hicieron ustedes. Hay una voluntad desde el inicio, Roberto, de parte de ella, de hacer que esto sea público, que todos lo vean. Público y pedagógico. Exactamente. Y reducir, digamos, traerlo a un lenguaje entendible por la ciudadanía, que es el lugar más incómodo para los jueces y fiscales, es decir, sacar eso que ellos consideran casi como un derecho aristocrático. Claro, ella buscó la visibilidad para que todo el mundo pueda ver su juicio. Ese era el temor que siempre tenían ellos a los juicios orales contra Cristina, y por eso detenían los procesos antes del juicio oral, porque decían que cuando ella pudiera hablar, la gente iba a ver que era inocente. Bueno, claro. Por eso se detenían antes. Y salga del anonimato a los que la persiguen también, porque hasta el día del alegato y el pedido de sentencia, ¿quién conocía la cara de Luciani, de Mola, de Jiménez Seriguru, de Gorini? Y hoy tienen cara, nombre y apellido. Sí, ya no es la justicia, ¿no? Claro. Claro, claro. Bueno, y después me parece que con mucha inteligencia se monta, ella ha visto que varios constitucionalistas, incluso hasta Pichetto, dijeron, bueno, no puede ser una asociación ilícita. Un gobierno no puede ser una asociación ilícita. Entonces ella pone el centro de su defensa ahí, no solo en las mentiras, sino en demostrar, y hasta llega un ejemplo impresionante, muy inteligentemente elegido, es decir, mira, si lo sacaron a la de la Rúa, de la responsabilidad de los 40 asesinatos en la plaza, en la plaza, no en Santa Cruz, en la plaza, no había forma de no verlo, de no escucharlo, si le sacaron la responsabilidad de la Rúa de 40 asesinatos, ¿cómo me van a ser responsables a mí? Mira, ¿qué pasó en Santa Cruz? Después demostró que un gobierno, obviamente, nunca puede hacer una asociación ilícita, y después la figura del jefe de gabinete mostró bien cómo la responsabilidad de la administración del Estado está en manos del jefe de gabinete, y ella solo tiene que controlar el jefe de gabinete. Bueno, ahí es donde me parece que le enseñó a muchos, el que quiera verlo con buena voluntad, algunas cosas que por ahí la gente no sabe, ¿no? Y el ejemplo de la Rúa me pareció... Muy bueno, no hay nada mejor. ¿Sabés que hay otra cosa que me llamó la atención, Roberto, es que también lo que hace es denunciar como casta al Poder Judicial, dijo el Poder Judicial es el único que no cumple las leyes en la Argentina, ¿no? Y yo también, o sea, no solo personificó en quienes están llevando adelante este juicio, sino habló de un sector del Poder Judicial como una casta por encima de todo el resto, ¿no? Yo creo que ella apuesta a ellos a que lo reconsideren, apuesta a los grupos de presión, apuesta al resto de jueces y fiscales que hoy están en curso, diciendo, piénsenlo, porque todo esto, ustedes van a quedar, todo esto se va a desarmar, esto va a cambiar, vamos a terminar en jueces elegidos por el pueblo, en juicio por jurado, si hubiera juicio por jurado, sería más difícil influir en un jurado, ¿no? que en tres personas. Entonces es que está tratando de que todo el mundo, o sea, no es nada más que un alegato de alguien que piensa que la condenaron. Esto es una opinión, ¿no? No es que ya me lo hallaré. ¿Te parece que nos da por sentado la condena, digamos? Creo que ha hecho una movida muy inteligente. Sí, sí. Es que... Está muy inteligente. ¿Y qué te... ahora hagamos futurología? O sea, denunciarnos por prevaricato, dar el ejemplo de las tres mentiras, como diciendo, flaco, el prevaricato lo tenés perdido vos, ¿eh? Dar el ejemplo de las tres... Y decir que lo vas a hacer público en las redes de... Yo no lo digo porque tenga alguna relación yo con Cristina. Es una de las líneas internacionales. ¿Qué sé yo? Están entre los cinco, están entre los diez. No sé, de ahí no se mueve, ¿no? Es decir, eso lo va a dar todo el mundo. Ella después va a ir a tribunales internacionales. Sí, sí, claro. Entonces, está diciéndole, flaco, ¿cuántos años tenés? Vos tenés cuarenta años, tenés hijos, tenés una carrera. Yo sé que te están presionando. Sé que te están presionando Clarín, La Nación, otro. Mirá que acá hay otras presiones. Sí, incluso cuando le dice, vos sos fiscal, porque yo lo firmé, la jefa de la asociación ilícita. ¿Cómo voy a ser jefa de la asociación ilícita? Claro, si te nombré yo a vos. Bueno, eso es lo grande sale gato, ¿no? No, es gente en donde vos das la vuelta y por el ridículo, porque es el absurdo. Yo creo que lo de la Plaza de Mayo era igual con de la Rúa. Sí, pero ese es mejor, ¿por qué? En cuanto a vos decís, y flaco, si a este tipo dijeron que no tenía responsabilidad y escuchaba los tiros en la plaza, ¿cómo vas a decir que yo sé lo que pasó en Santa Cruz? Que además, viste, ella ataca por los dos lados. Dice, ¿cómo me vas a decir que yo sé lo que pasó en un tramo de ruta en Santa Cruz? Que además, mi abogado, Beraldi, probó que era una denuncia falsa. Con lo cual, no deja resquicio sin marcar. Creo que apunta muy fuerte a ellos y a algunos otros que los rodean. Esto, hoy a la noche en la tele van a decir cualquier cosa, no importa. Pero ella, mira, hay veces que Cristina habla tres horas y que yo digo, uy, habló de más, se perdió, se fue por la rama. Hoy no, hoy fue muy certera, no fue tanto el tiempo que utilizó. No, no, 45. Y apuntó bien, viste, lo llevó a lugares y guarda, viste, hay dos hechos, el que te haga responsable. Sí. Porque eso es algo que sinceramente, yo también lo he dicho, yo digo, mira, hay algunos periodistas en la Nación más que generaron odio, y eso tuvo que ver, y lo compruebo con los mensajes de los autores materiales que repiten sus propias palabras. Ahora lo vuelven a hacer. La segunda vez no van a errar el tiro. En un tiempo quizás estemos hablando de alguien que mataron. Bueno, yo estoy diciendo, bueno, ustedes lo hicieron. Bueno, recordó lo de las piedras al Senado. Claro, claro. Es decir, hay que ponerle nombre, decir, miren, ustedes están haciendo esto. Vos, Luciano, vos, Luciani, tenés que ver con esto que ocurrió. Vos tenés que ver. La verdad es que vos escuchás, lees los mensajes de esta gente, y repiten las cosas que repiten ellos, que dicen ellos. Yo a veces, viste, no sé, un conocido te dice la chorra. Viste que Iguazel le decía la chorra en las dos voces, como, ya, utilizan ese. Yo digo, pero vos le diste una experiencia alguna vez. No, y entonces, ¿qué sabés? ¿Por qué te lo deja el periodista? Bueno, en este caso, lo sabés porque lo dijo Luciani. O sea, Luciani montó una obra para meter la presa, pero cuando termina de hablar, al poco tiempo, la quieren matar. Sí, y de hecho, este mismo tribunal no ha hecho mención alguna al intento de demagnicidio de su principal acusada, que es ni más ni menos que la vicepresidenta. Y tengo la pregunta, Roberto, también, si lees alguna particularidad, digamos, más conjuntural, que es que ayer, digo, el Senado, donde está su presidencia, la de Cristina, pudo darle media sanción a modificar la corte, que también tiene una gran objeción por parte de Cristina Fernández de Kirchner, digo, y este legato le cae al día siguiente. Bueno, a mí me parece que, Cristina, primero hace algo distinto que Alberto, que es, Alberto cuenta los votos y dice, no, vamos a perder, y no manda los proyectos. Y ella dice, bueno, yo sé que esto no va a salir en diputado, qué sé yo, pero yo lo voy a mandar igual para mantener mi intención todo el tiempo, y que todo el mundo sepa que yo hice todo lo que tenía que hacer en su momento, en su tiempo, para modificar una justicia que con los años, claramente, esto se va a saber, esto se va a saber, el doctor se va a salir en los libros, como sale en la dictadura, chicos y chicas, esto va a pasar. Ahora, también, debo decir, me parece que este último tramo de su estrategia fue muy inteligente, es increíble que a pesar de todo lo que le pasó, esté actuando con tanta lucidez, y bueno, también que haya sido un día antes que su legato tiene un... O sea, si vos te vas a sentar a decir, ustedes son unos mentirosos, me va a dar una c***, y bueno, que el día anterior, los senadores digan, mire, tenemos que cambiar, a ver, ¿para qué dijo que son cuatro mafiosos? Sí, sí. O sea, le dio un marco, uno no puede negar que se dio un marco, ¿no? Y acá me parece que el gran trabajo nuestro es, hoy le dí a lo de Lars Lecher, es que la gente entienda que la justicia es la que... O sea, que por esta justicia no tiene un plato en la mesa. ¿No? Bueno, creo que en ese sentido fue muy acertado esto de sacarlos del ambiente aterciopelado, digamos, sacarlos a la luz, empezar a... Como decía Gise, que conozcamos la cara de los jueces. Salir del anonimato. Claro, salir del anonimato, y de esta cosa, que durante el gobierno de Cambiemos era más fácil. Yo pienso lo que fue la causa Chicone, que era completamente hermética, no se entendía, no sabía... Bueno, esto ya no es el caso, y me parece, no sé si compartís, Roberto, que va a ser mucho más... Digamos, que la exigencia a los jueces es mucho mayor. Es decir, los tipos dicen, che, si yo pongo el gancho a esto... Porque es político esto. O sea, la presión política está de un lado, y ella ejerce presión política de manera popular. O sea, con la difusión de su argumentación para que sea asumido, entendido, por el que quiera. Porque la verdad, esta disposición del que quiera, incluso hasta de los que no quieren escuchar. Ahí, ese es el condicionamiento político más popular. Cómo el pueblo se puede expresar en contra de estos poderes tan encriptados. Ella le dijo, la verdad, le dijo que no le va a ser gratis. Claro, claro. Qué sé yo, yo no sé cuánto se han hecho en el océano, pero... Estoy con mucha carrera por delante, que está hechando... Mirá, hasta acá llegaste, leíste eso, leíste un show. Sí, pero eso se construye. El juez no lo detuvo. Ahora, si salen a hacer el fallo, sí, yo voy a seguirla, es, internacionalmente, qué sé yo, la voy a acelerar, voy a colgar esto. Tarde o temprano, ustedes van a pagar esto que me están haciendo. Ni sueñen con que yo me voy a quedar quieta. Claro. Sí. Y bueno, tenés que bancársela, porque ella se banca la presión. Ella se la rebanca, ¿no? No sé si todo se banca en ese nivel de presión. No, no, sin duda. Bueno, ojo, fue, viste, cuando habló de que se siente indefensa, fue un momento raro, porque claro, en general, siempre la tomamos como alguien invencible, alejada de eso, y de pronto volvés a lo que se siente, ¿no? Y eso es algo muy elemental, que efectivamente es la única cuya casa se conoce, saben dónde está su despacho en el Congreso. Eso es como la indefensión... Pero te voy a agregar una cosa. O sea, los abogados defensores del grupo terrorista que la quiso matar, están defendidos por asesores de senadores. O sea, entraban en el Senado, o sea, no sólo cuando iban a la casa, iban a la casa de la vecina de arriba, estos grupos, sino que iban al Senado de la Nación, son los abogados que recorren los mismos pasillos que Cristina, se suben al mismo ascensor y suben las mismas escaleras. ¿Cómo no se va a sentir indefensa, no? Si tiene semejante grado de impunidad alrededor, de parte de... Es una cosa rara. Y otra cosa que me sorprendió esta semana fue que uno siempre tenía la idea de que Veraldi va por una defensa más jurídica, más técnica, y Cristina más por una cosa política. Y en un momento Veraldi leyó el acta, el juicio que le hicieron a Perón y otros exfuncionarios y sospechados peronistas durante el... después del golpe del 55, que era por asociación ilícita y traición a la patria. Y leyó todo eso diciendo, podría ser dicho por la fiscalía con respecto a Cristina. Y Cristina, como en espejo, entra en cuestiones más técnicas. Siempre en lenguaje llano, hasta un arquitecto lo puede entender, pero me pareció que se cruzaban... Estrategias. Sí, se cruzaban estrategias. Porque yo creo que le habló, cuando ella vio que aparecieron algunos constitucionalistas que le dan la razón a ella, ella les habló. Sí. Bien. Vos diciendo, salgan. Interpeló eso, decís. Los interpelan. Ya va a jugar todo. Hay otra instancia de Cristina, siempre que es la historia. Ella está dejando todo esto para la historia. Sí, para que algún día los chicos lean qué hizo Cristina cuando le hicieron esto. Cuando le dijo... Cuando en pocos días le pusieron un revólver en la cabeza y una condena. Hay una parte siempre detrás de Cristina que tiene una mirada de su historia, porque va a ser uno de los personajes de historia más importantes. Pero yo estoy seguro de que todos sus últimos movimientos son hacer un último intento que a mí me... Ustedes saben que yo no soy un adorador de Cristina. Me gusta más ser crítico de Cristina que decir que va a la Cristina. Me relaciono mejor con ella desde mis diferencias. Pero me parece que estas últimas semanas, increíblemente, en esta situación de tanta presión, aparece la Cristina más lúcida. Y ahí Roberto... Sigue luchando hasta el último momento que me conmueve. Para mí la gente que sigue luchando cuando está perdida me parece maravillosa. Ahí sumar también una interpelación de... Porque, digo, la forma, ¿no? Esto si es lo técnico, lo jurídico, lo político, también está enmarcado en lo que te limita esta instancia que no deja de ser un alegato, ¿no? No podés hacer cualquier cosa, tenés ciertas reglas de juego que seguir, más allá de las críticas que podamos hacer a la persecución que constituye este juicio. Pero también una interpelación ha hecho al tribunal. ¿Por qué? Porque lo que pidió la Fiscalía, si bien es lo sugerido para el fallo, no necesariamente tiene que ser lo que dicte este tribunal. Puede diferir con el pedido de la Fiscalía de estos dos años de condena y la proscripción perpetua, digamos. Con lo cual, también en estas palabras hay un, podríamos decir, un dejo de posibilidad en que el tribunal escuche a la parte, en este caso, de defensa. Es muy inteligente lo que decís, porque también podría haber un fallo de culpable, pero en distintas condiciones. Claro. Puede ir por menos condena, puede ir por... Menos condena y no concibir. Claro. O reducir la proscripción, perdón, la inhabilitación para cargo público al monto de la pena, que puede ser incluso excarcelable. Digo, hay distintos grados que puede evaluar el tribunal en un punto para quedar bien con todos, si se quieren, que seguramente sea por donde vayan. Pero, digo, me parece que también hay una interpelación de Cristina. Si bien su defensa pidió la absolución, porque es lo que hizo Veraldi con Yernoboy, queda todavía un fallo que si bien parece que está escrito, bueno, negocimos que se escribe. Hay una parte, yo lo escuché a Gil Domínguez hoy, que no dicen las constitucionales, las constitucionales dicen, no, está mal, no se puede condenar por decisión al licitario. Lo que les falta decir es, lo que pasa es que buscaron esto porque si no no hay forma de pegar a Cristina. Claro, claro. Pública Santa Cruz. Entonces lo que falta decir es, miren, no hay esto ni nada. Porque eso lo buscaron, porque no había forma de pegar a Cristina con algo que ocurre. O sea, si llegas con algo tan tirado de los pelos, como dijo ella, usó esa metáfora de tirado de los pelos, es porque no encontraste ninguna otra cosa mucho más palpable, concreta. Claro. Bueno, de hecho es interesante la mención que hace Veraldi al juicio contra Perón, porque es lo mismo. Cuando no tenés nada, andá por asociación ilícita y traición a la patria, que algo vas a pescar. Pero es interesante, vos hacías mención recién, Roberto, a Pichetto, porque Pichetto, que es un bárbaro peronista, es la pata más institucionalista que tiene la derecha hoy. Si eres alguien que se niega a convalidar esto, diciendo, che, asimilar un gobierno a una asociación ilícita es, no lo dice así, pero él dice, es delirante. A eso se refiere Cristina cuando dice, che, si era una asociación ilícita, nombrarlo al fiscal Luciani forma parte del delito. Sí, forma inteligente. De su propia negación, Luciani, claro. Y muy gracioso cuando dijo que todos los varones abogados, a ninguno se le había cuestionado el título, y a ella le hicieron tres juicios. Tres juicios a la única abogada, que desde 1983 hasta ahora eran todos los presidentes abogados, menos Mauricio Macri, que no lo era. Pero es muy interesante lo que me contabas, que yo no lo estaba viendo, lo estaba escuchando, que la Nación Más y TN lo levantaron, porque se dieron cuenta de que esto, si lo escuchás todo, si lo escuchás todo, al menos te hace dudas. Claro. Al menos te hace dudas. No, no, fue súper contundente, digamos, tiró tres o cuatro muy fuertes, ¿no? Porque le mostró la mentira. Pero no, efectivamente, ahora lo que van a hacer es decir cosas, van a recortar a Cristina, lo van a contextualizar y van a pasar eso. Pero cuando habló Cristina, ni TN ni la Nación Más pasaron el alegato. Preferían pasar cualquier otra cosa. El tema al que ella apela, es a lo que yo vengo a pensarlo hace tiempo, que, bueno, viste, al fin y al cabo, todos los actores que estamos aquí, personajes públicos, los conocemos todos, somos un número finito, ¿cuántos somos? No sé, cien, doscientos, qué sé yo. Pero, claro, te estás cagando la vida, porque todos los demás te estamos viendo. Puedes estar quedando bien con mañetos, con maquines, no sé, con cinco tipos que te están pidiendo. Todos los demás te estamos viendo, que sos un ruin, como fiscal, como juez, como abogado, no te va a respetar nadie. No sé, tu hijo un día va a llegar y va a agarrar un libro, o tu nieto va a dar un libro de historia. O sea, poner el foco bien fuerte, por eso les preocupa tanto, por eso me denunciaron a mí judicialmente. Cuando yo les pongo el foco bien fuerte, les digo, guarden con lo que están haciendo, guarden con lo que están haciendo. Bueno, está el caso de Brasil, ¿no? Interesante para ver, ¿no? Lo que pasó. O sea, efectivamente... Ya quemó el moro. Claro, efectivamente, en un momento les parece que llegan, tocan el cielo con las manos, son invitados de todos lados. Al otro año, ya está, digamos, fueron, ¿no? Debe ser muy difícil soportar esa presión también, digamos, ser el nuevo héroe efímero de la derecha. Si lo que le pasa a Luciani hoy, viste que lo miden, tenemos encuestas... Es San Martín, claro. Es San Martín, qué sé yo. Pero recién decías esto de que Cristina elige la historia. Me hizo recordar algo que creo que nos había contado Graciana Peñafort sobre Genaro Carrió, que fue el abogado, luego estuvo en la corte, pero abogado de Jacobo Timerman durante la dictadura, cuando fue secuestrado, torturado, etc. Y todas las vías que él intentaba, se las cerraban sistemáticamente. Claro. Y alguien le preguntó, dijo, ¿por qué lo haces si es inútil, si las cartas están marcadas? Y lo que dijo, lo hago porque alguien tiene que hacerlo y tiene que dejar constancia que lo hizo. Y yo creo que eso, a eso se refiere Cristina, es decir, más allá de lo que ocurra, y estoy de acuerdo con vos que está haciendo todo para que no ocurra, pero si ocurre que quede esa historia, que como vos bien decís, de esto nadie se va a vanagloriar en 10 años o en 20 años. Van a justificar por mil razones, pero nadie se va a vanagloriar. Pero eso es luchar. Claro, absolutamente. Claro, no sé, digo, ¿quién, quién, quién, no sé, viste, ¿quién va a, el ídolo de qué estudiante de periodismo va a ser más justo? ¿Entendés? Yo quiero ser como más justo. Sí, sí. El tipo va a salir en los libros, que armó la causa. Va a salir en los libros, que armó la causa. Es así. Sí, estos tipos van a quedar todos, algunos se morirán antes, qué sé yo. Pero en algún momento, ahora, lo de Brasil es otro ejemplo excelentemente elegido, porque fue muy rápido. Claro. A Moro se le dio vuelta a la taba muy rápido. Sí. Y encima, yo no digo que Lula sea venativo, pero va a ser presidente. Ajá. Ese tipo que metiste en cana va a ser presidente. Y eso también desnuda a la naturaleza también de poder judicial argentino, la Corte, todo. La verdad que no esperamos que la Corte tenga un rapto de decencia, de honestidad, como si tuvo una parte de la Corte en Brasil que dijo, la verdad que lo que hicieron con Lula es tuve una payasada, y finalmente termina procesado el fiscal que lo acusó, el juez termina procesado, en Moro, terminan todos así. Acá es clave lo que pasó ayer en el Senado también. Bien, la Corte, necesitamos una Corte que no sea esta Corte que hay ahora, vergonzosa, ¿no? Claro, claro. Es central eso. Cualquiera, digo, vos tenés cuatro, y llegás a 15, ponés 11, es difícil encontrar 11 como ellos. Claro. Viste, es muy factible que haya mejores personas entre los 15. Claro, es aritméticamente más fácil. No pasa, viste, se van a morir, van a pasar cosas, y en algún momento va a haber otro tribunal. Yo lo que quiero decir es que puede pasar un poco antes, puede pasar rápido, como en Brasil. No sabemos en qué momento. No sabemos en qué momento. Mira, nosotros empezamos ahora con este proyecto audiovisual. Vamos a decir, ¿por qué te metés en algo más? Porque tiene una capacidad de redes que yo estoy convencido que vamos a llegar a todos los celulares del país. El día que nosotros encontremos un Telegram como el de Moro y la Fiscalía, se van a enterar, es decir, esto se puede romper antes, no hace falta que cambie la corte, ¿entendés? Encontrar algo, encontrar algo lo suficientemente potente como para modificar, porque en el medio hay mucha gente, hay muchos que se asustan, viste que estuvo una semana enfermo el hijo de Viale, hay de todo, en el medio pasa de todo, en el medio pasa de todo. Entonces Cristina hizo eso, le dijo al fiscal y al juez, miren, yo a ustedes les voy a hacer un juicio, los voy a denunciar por el prevaricato, voy a poner todo esto acá arriba, lo voy a ir en todo el mundo, viste cuando ella se hace la gira, ¿no? Todo el mundo se va a enterar que ustedes dos hicieron esto. Bueno, qué sé yo, por ahí, viste, yo siempre digo, este país tiene el tipo más poderoso del país, no sabemos en qué anda, no sabemos cómo está de salud, cómo anda de la cabeza, no sabemos cómo anda Mañeto. De Cristina sabemos todo, hasta de Macri sabemos mucho, de Mañeto no, no sabemos, ¿no? Luciano tiene un jefe que no sabe en qué anda Mañeto, no sabemos, el hombre todopoderoso de este país, no sabemos en qué anda, cómo está, por qué hace lo que hace, cómo se lleva con los otros accionistas, no sé, viste como Esmeralda Mitre vuelve a la nación y la nación empieza a cambiar. Quiero decir, las cosas cuando parece que ya no podemos salir, vos seguís peleando que por ahí salís. A mí me parece que... Me pareció inspirador, la verdad, lo que hizo Cristina... Ella está haciendo eso que decís vos porque al tener esto de la película dos años adelantada en Brasil, también nos sirve a nosotros como pueblo, pero como dirigencia también, poder jugar al ajedrez distinto, porque ves venir la jugada. Claro, claro, claro. Entonces, en Brasil no hubo una resistencia a, primero, el impeachment de Dilma, un gobierno electo por la mayoría popular y cae, cae por el embate de la política. Y no hubo una resistencia, una respuesta política fuerte a eso. Acá en Argentina tenemos más ejercicio de salir a la calle, hay más organizaciones mejor conectadas, que hace que podamos, como pueblo, ayudar o ser contexto a la lucha contra el lofer, sea contra quien sea, pero en este caso en particular, contra la cúpula del... bueno, la fuerza política más importante en este momento en Argentina. Y yo diría que además está haciendo todo, ¿no? Ya que estamos... digo, está mejorando su relación con Estados Unidos, por un lado, está jugando con un actor que le dio una relevancia enorme, que es Massa, está buscando la resistencia en las calles, está peleando en tribunales. Esa mujer indefensa, como dijo ella, la está peleando, no se da por vencida ni aún vencida, ¿no? La está peleando, entonces, te genera expectativa, realmente, te genera expectativa de que... y si la da vuelta, ¿viste? Y si hoy nos hizo dudar, si era esa la gotita que le faltaba. Claro, pero eso es lo que decía Grecilli, es decir, bueno, a lo mejor te dan otra pena que no sea la proscripción. No, incluso pueden dar la absolución, porque hay antecedentes, digo, del derecho penal, de un pedido fiscal, como también, digo, por ejemplo, a Guillermo Moreno lo condenaron sin acusación fiscal. Ahí es todo. Imaginás que ella no les va... igual no los va a perdonar aunque le den... No, no, de ninguna manera, y aún si empiezan a hacer cosas creativas como a ella no, pero a los de abajo sí, viste, estas cosas... No, pero ya fue creativo que a los de abajo los excluyeron puntualmente a los jefes de gabinete, con nombre y apellido. Por eso lo explicó ella. Por eso, exacto. Hoy hace referencia a que el jefe de gabinete es al quien supervisa el presidente de manera directa, el clase de educación cívica de tercer año del colegio. Sí, sí, los de los jefes de gabinete están evidentes, además, ¿no? Dale. Sí, viste, que los altes... Pero dale. ...es una asociación en lista láser, vos sí, vos no, este de acá... El tercero de la izquierda, el otro de atrás, es fabuloso, es fabuloso. Claro. Pero bueno, veremos cómo sigue esto perfectivamente, da mucha esperanza. Y es un buen ejemplo, además, ¿no? De que no tenés que darte por vencido nunca. Y la fortaleza, bueno, por algo se llega a hacer lo que sea ella, que sea yo. Tenés que tener una energía, una actitud, una cosa... Estoy hablando de una persona que tiene 70 años. Claro. Y que además no leyó ni una coma del alegato, ¿no? Cosa que, además, es la forma en que se alega, ¿no? Sí, sí. Sí, al final Luciani se quejó, dijo que no estaba leyendo, eso es ilegal. Tenemos unas fotos de Luciani agarrándose la cabeza. Sí. ¿Eh? ¿En serio? Sí, justo en el momento que dice eso, Luciani se pone de costado y se toma la frente con la mano. ¿Ah? ¿Como agarrándose la cabeza? Sí, claro. ¿Te imagino un mensaje de la esposa? ¡Te dije que te iban a meter en cana! Bueno, Roberto, muchísimas gracias por sumarte a Consenso y Coso. Yo sé que lo haces... Era mi sueño. Para mí... Para mí...